Música Muy buenas a todos chavales, estamos con Far Cry 5 Que ganitas, que ganitas de jugar a esto niños Madre mía, bueno, saga ejemplar Far Cry, no hay que decir mucho más Vamos a empezar la partida, vamos a ver el vídeo tranquilamente Y a partir de ahí, seguimos a darlo todo, ¿no? Vamos a ello, tengo un hype niño, tengo un hype Normal, normal Ni fácil, ni difícil, lo normal Ojo, configuración de personaje Soy ello A ver, es necesario tu confirmación Esta decisión es permanente y no podrá cambiar Está bien, aguantaré ser un tío toda la partida Es duro, pero aguantaré Vamos a ello, madre mía, que hype tengo Que hype loco Te lo dije Dios no dejará que me lleves El padre A este le vamos a cortir el lomo ¿Cómo? El país del gran cielo El estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras Yo lo Llamo hogar Llevo aquí toda la vida Aún me asombra su belleza Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia Y todo quedó en pedo de mí Buen día No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente Eran distintos Religiosos Violentos Era una puta secta La caída es inminente, hijos míos Primero compraron las granjas de la zona Luego la emisora de radio Poco después controlaban a la puta poli Todo un estado religioso Y justo aquí En nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas No importa si lo desean o no La gente no quiere creer Que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán Uh, a caza colega No sabemos de lo que es capaz ¿Quién? Su líder Joseph Seed Lo llaman el padre Los moradores del exterior están ciegos Y no creen No tienen fe No, no, no Pero yo los haré ver ¡Hola, loco! Están metiéndonos los dedillos hasta el fondo Ahora se ve espectacular, eh Uf, qué locura, niña Está como una chota, almenda Vale, 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 vale Oh Bueno, vale Somos los novatos, niños Al loro, niño ¿Y le han hecho eso? Loco, hijo de puta What the fuck, niños Estamos en territorio de santitos Uy, santitos Lo suficiente para que cambies de idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Seed No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Vale, vale, o sea que Tenemos una orden de captura Y vamos a detenerle La llamada Recibido Whitehorse a central, cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Quieres seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite Cambio Vale Tienes suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio y corto Vale Podríamos haber traído a Nancy en lugar de al novato Nadie se atreve con ella ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos Es lo que se creen Hace unos años eran inofensivos Pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Vale, o sea, están armados hasta los dientes Y vamos Un Sheriff Su ayudante Y nosotros dos Claro, claro Inteligencia máxima Vale Yo soy el novato Pero estáis como una chota Si dos gatos Pretendéis Arrestar a un tío En su terreno Y si tienen hasta lanzallamas Si van a armar hasta los dientes Ay, Dios ¿Qué me estás contando, niño? Eh, central ¿Sigues ahí? Sí Adelante, Sheriff Si en 15 minutos nos damos señales de vida Envía ayuda Llama a la Guardia Nacional Si hace falta cambio Muy bien, Sheriff Rejaré por vosotros Escuchad Tres normas No os separéis No desenfuntéis el arma Y dejad que hable yo, ¿vale? Oído ¿Tobato? ¡Vamos! Vamos para afuera A ver qué se encuentra aquí Si es que van a armar hasta los dientes Y somos cuatro gatos, tío Y nos hemos metido En mitad de la guarida Vale, aquí ya manejamos nosotros Vale, solo podemos andar Ya ¡Ja, ja, ja, el loco! Y quieres que la arrestemos, ¿no? La que se va a liar aquí ¿Cómo lo van a respetar Si van a armar hasta los dientes? Aquí sí Ya te lo digo yo Pedazos perránganos tienen, ¿sabes, loco? Ojo, que despiste Está tensa la cosa, ¿eh? Está tensa la cosa Vamos a ello Pica la oreja y no sé de qué, macho Me he cortado ya bien Que todo va a ir bien Luego me lo cuentas Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos No dejaremos que eso avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño No sufriremos más No, a la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toques esa arma de ese pico Venga No te muevas No dispares No dispares Bajar las armas Esperábamos este día Estamos preparados Idos Idos No será iros Dios no dejará que me lleven Madre mía, niño Ve a la que no va a esperar afuera Está como una chota Claro Porque tú no llevas esposas ¿O qué? Pulsa intro Para detener al padre ¡Vamos a ello! A ver, crack Una por la izquierda Otra por la derecha Agüita Para los patos Vale Vamos a ello Lleva al líder de la sexta Hasta el helicóptero Mucho caminar Yo quiero correr Vamos a ello Chavales Verás Me lo dices o me lo cuentas Vamos chavales Vamos, vamos Pero si van a armar hasta los dientes Loco No te salgas del camino ¿Pero tú crees que me van a dejar salir del camino? El Marshall está muy tenso Si quieres me quedo Llevo el paquete Tú verás ¡Oh! ¡Qué pedrada! Verás ¡Uf! Momentos tensos ¡Vamos! 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 ¡Chaval! ¡HOLO! Se ha tirado contra las aspas ¡Loco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós helicóptero! Se ha tirado contra las aspas ¡Loco! ¡Fanatismo Julio! Vale Seguimos vivos al parecer Todos Bueno, el sheriff no está ¡Ups! ¡Ups! Like Me Por favor ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor Te dije que Dios No dejaría que me llevases Bueno Dios y un par de personas locas También te lo cuento, ¿eh? Por favor Necesito saber ¿Qué está pasando? Entre tú y yo Verás Estoy aquí ¡Oh, Dios mío! Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie ¡Sí, padre! ¡Wow! ¡Alabado seas! ¡Si la Nancy está con este, loco! ¡Madre mía! Nadie vendrá a salvarte Y a ti Porque te voy a crujir vivo Cuando pueda Dios te ha amparado Bajo la sombra de sus alas Todo mal Según los designios de Dios Sigo con vosotros El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario Conservaremos lo nuestro Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino Y ellos Los heraldos de la ruina verán la verdad Hay que salir de aquí ¡Que empiece la cosecha! ¡Hay que salir de aquí! Hace tres meses que teníamos que salir de aquí ¡Ojo! ¡Ojo que se la llevan! ¡Ojo! ¿Os ha aburrado nunca? ¡Para! ¡Pero ayúdame! ¡Mamón! ¡Que mamón! ¡Se ha pirado! ¡Me ha dejado aquí! ¡Arranca con los dientes! ¡Con lo que sea! ¡Vamos, hombre! ¡Tira! ¡Introduce! ¡Ale, ale! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Vamos! ¡Uh! Haciendo de esos, haciendo de esos Que nos disparan ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Si te has tirado contra el barro Mentiroso ¡Ja, ja, ja, ja! Te has tirado contra el barro ¿Qué dices? Vamos, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vamos, 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 vamos ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, los árboles a la espalda Ahí, ahí Que me tape los árboles Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Como si no hubiese un mañana Vale, sigue corriendo No mires atrás ¡Corre, corre, 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 corre! ¿What? ¿What? ¿Por dónde pasamos? ¿What? Por allí hay coches Necesito una abertura ¿What the fuck? ¿Pero por dónde cruzamos? Bueno, pues nada Yo sigo aquí ¿En serio, tío? ¿Me puedo cruzar por ningún lado? Uh, me ha parecido ver un perro Así que corre ¡Corre! ¡Que vienen los perros! Uh, esto está en llamas, eh Vale, parece a mí Que era justo para el otro lado Vamos, no me digas Por favor Me vas a obligar ¡No, no, 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 no! ¡Malo, malo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Uf, chaval, que tiraco Tengo que cambiar Mi careto al otro lado Porque me tapa la vida Y no sé cómo estoy Vamos, vamos 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 ahí Tengo que cambiarme el careto Al otro lado ¡Qué triste es la vida! Pero es así No veo ni cuánta vida tengo Vamos, vamos Allí hay gente Hay genturria Pero si todo esto está vallado ¿Dónde quieres que me vaya? Vamos Ojo Sigilo El medidor de detección Se llena cuando Vale, vamos a aprovechar Que estamos en el sigilo Vamos a hacer una Vale, pausa hecha Ya me he cambiado de lado El medidor de detección Se llena cuando un enemigo te ve Si se llena y parpadea Te han detectado Vamos, como todos los Far Cry ¿No? Cuando estés cerca de un enemigo Que no te haya detectado Pulsa F Para ejecutar Una eliminación sigilosa Vamos a Vamos a Ahí ¡A dentro! ¡A dentro! Ah, no, que se escapé Dale, escapé ¡Algo! ¡Ay, Dios! Vale, ya está Ya está, ya está No me cogía el teclado No sé por qué Pero no me lo cogía Bueno, sigamos, sigamos Vamos con lo nuestro Vamos con lo nuestro ¿Quién es Gu? Creo que los he perdido Uh, hay una casa ahí, loco Vale, acá hay un tío Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está el tío? Saqueamos Uy, uy Que me equivoco De botones Vamos, vamos Rápido, rápido Que me están siguiendo Desde hace un mes Uy Recoger, recoger Vale Tengo una rama ¡Tengo una rama! Soy todo poderoso Tengo una rama Esto ¡No! Toma, hombre ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Vale, vale Necesito un arma O algo, tío Tengo una bala Con tu nombre Y yo tengo un Un trozo de madera Con el tuyo, loco Y te llamas Te aniquilo Ojo Que desaparecen los cuerpos, loco Venga, vale Te lo compro Un bate Vale, vale, vale Ahora tengo Un trozo de madera Pero mejor No tengo nada más aquí Vale, vamos a hacer una cosa Le voy a enchufar Ojo Vale, vamos a ver Tira Tira de aquí Tira Canelo Otra rama Ya tengo dos ramas Para lo que pueda pasar Para luego Vale Sigamos, sigamos, sigamos Vale, un complejo Uh, ahí está el Marshall Vamos con el Marshall Será más bueno el Marshall Que se ha ido sin mí Pero vamos Anda que ha dicho No puedo ayudarte Lo siento Ojo 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 todo lo que me lleva En un momento, niño No sé qué más hay por aquí Pero como haya algo Vamos Te lo compro rápido La camioneta Nada de la camioneta Pues hala Tira con el Marshall Vamos, Marshall Cuéntate algo, cariño Oh, Dios mío Novato ¿Qué? Lo siento Pensé que te tenían ¿A mí? Vamos Cabrón ¿Me has dejado tirado? No me van a tener Venga Regístra la sala O sea que acaba de entrar Porque todavía no ha visto nada Tengo una rama Si la quieres Mira, los que nos contaban La historia, ¿no? Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Bueno, esos son los que estaban Detrás de él Vamos a salir de esta Pero antes de nada Vamos a armarnos Uh, qué rico Uh, qué rico Dame eso, papi Dámelo todo Muy bien Haremos esto Allí hay una carretera La pillamos Y ponemos rumbo al noreste En pocas horas Estaremos de vuelta En Missoula Luego Regresamos aquí Con la Guardia Nacional Al completo Y nos encargamos Del resto de esta Vale Shh Venga ¡A lío! Vale Déjame disparar, papi Déjame disparar Vale Vale, vamos a ver Vale, con calma Vale, vale Ya está Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¿Qué voy a hacer, mamón? Como tú me dejaste Semi tirado Tía, para arriba anda Tía, para arriba mamón Vale, H y G G y H No sé qué significa eso Pero bueno Que te cubra A ver por dónde viene Un momento Que la están peinando Vale Vamos, vamos, vamos Que este me deja aquí Tira, 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 tira Vamos, vamos Recargando, recargando Asómate Como un perrillo Este va, este va a 6 Sin un tiracombre ¡Fuu! Vamos, chavales ¡Vamos! Bueno, vamos, chavales ¿Y me has dejado tirado? ¡Oh, no! Han bloqueado las carreteras ¡Uuuh! ¡Uh! ¿Y si dispara al de que conduce? Vale Si dispara al de que conduce Sí ¿Cuánta munición tengo? ¡Ah, si tengo munición infinita! Madre mía Vamos a curarnos Un momento, un momento Crack, que me estoy curando No puedo hacer toda la vez A ver, a ver, a ver Recoge dinamita Vale Dame un segundo, Crack Dame un segundo Vamos a meternos dentro ¡Uh! Me están dando por todos lados Voy a meterme dentro ya, si eso Un segundo, un segundo, un segundo ¡Uuuh! ¿Cómo estoy recibiendo, niño? Venga Vamos a ver Pero que tienen una nación ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! ¡De delante, de delante! ¡Vamos, vamos, vamos, niño! ¡Qué locura, qué locura! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Un momento, un momento! ¡Que estoy recargando! ¡Que estoy disparando a un maldito ejército! ¡Uh! ¡Cuidado la vaca! ¡Madre mía! ¡A que conduce! ¡A que conduce! ¡Venga, fuera! ¿Tengo pa' curarme? ¡No! ¡Pues estoy chungo, eh! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Venga, vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Esto es una puta broma! ¿En serio, tío? ¡No, no, no! ¡Lo mató! ¡Por Cristo! ¡Mirad! ¡Vamos, niño! ¡What! ¡Uff! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hay que evitar ahogarse! ¡Si la luna estaba rota, no hace falta que la arropas! ¡Y otra vez se pila sin ayudarme! ¡Pero será mamón! ¡Vale, no me digas cómo hemos salido! ¡Nada, nada! ¡Nada, Nemo, nada! ¡Búscala, Lu! ¡Búscala, Lu! ¡O no! ¡Lo que tú quieres! ¡Vale, hemos llegado a la orilla! Pues está acabando de trincar ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijos míos! Debemos agradecer a Dios Debemos dar gracias a Dios El día que profeticé El día que profeticé Ha llegado Todo lo que os he dicho Se ha hecho realidad Todo lo que os dije Se ha hecho realidad Las autoridades que intentaron Alejarme de vosotros Ahora están bajo El amoroso abrazo De mi familia Vale Matar no nos ha matado Y entregar tampoco Hacia la... Vale, si no hubiese querido entregar A ti una oportunidad ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras Están bloqueadas Las líneas telefónicas Cortadas Significa que no podemos Recibir ni emitir señales Pero sobre todo Que estamos jodidos Básicamente sí La maldita caída Creen que el mundo Está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro Que has peleado Lo que me han dejado También te lo digo Lo mejor que podría Hacer ahora Sería entregarte Es una chaqueta de gusa Si no usa no hay gusa, tío Vale, venga Desátame, grandullón Si lo estás deseando Si la que vamos a liar tú y yo Va a ser fina Ya verás Dame un arma Y déjame suelto Quítate ese uniforme Hay que quemarlo ¿Me quieres ver en bolas? Ahí hay ropa limpia Bueno, vale En cuanto te hayas cambiado Ven a verme Así sí, ¿ves? Antes no Así sí A ver si podemos Arreglar esta situación Claro que sí, hombre Dame tiempo Un pago de armas y munición Esperarla que te lío Y esto es la revolución A verlo todo, papi ¡Dámelo todo! Bueno 30 minutitos Yo creo que para empezar el inicio Aquí se puede quedar bien ¿No? Vamos a coger la ropa Vamos a continuar con la historia Y como no sé cuánto se puede alargar Prefiero cortar aquí Así que espero que os esté gustando Que os vaya a gustar Porque vamos Esto se va a venir Épico Épico a lo loco El próximo más Adiós Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!